Yo creo que han pasado dos años y es un poco más de lo mismo que teníamos. Yo no veo un cambio sustancial. Una ciudad que atrasa, acaba de decir. ¿Por qué? Porque hay una planificación de tránsito, de cómo se resuelve. Hay una planificación en dos años de cómo se resuelven los estacionamientos. Hay una planificación en donde nos arreglen las calles de noche y no de día, con el caos que eso genera. Arreglar una calle, hay calles que han estado tres meses para arreglarse. Mire, en la época de Miguel Issa había quien decía, y no me haga decir el nombre, que había que dejar las obras abiertas mucho tiempo porque eso daba imagen de que se estaban haciendo cosas. Bueno, a mí me da la misma sensación ahora. Que hay un cráneo que dice, miren, abramos la calle Adolfo Güeme y la tengamos cuatro meses. Yo no he visto en ningún lugar en el mundo donde arreglar una calle tarde cuatro meses. Lo que se está haciendo con el paseo del famoso Garacacero. El recorrido de la fe o el corredor de la fe. Vamos a prueba y error. Se caen las cosas, bueno, vamos a llamarlo al contratista que la haga de nuevo. No, no. Si el contratista hizo mal la obra, lo eliminamos y lo sacamos. Entonces, me parece que ahí, yo no digo que no ponga su esfuerzo, su empeño por hacer bien las cosas o por tratar de hacerlas bien. Pero me empieza a parecer que no alcanza, que no hay planificación, que no hay un nivel de ciudad que uno diga, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Y me parece que esto hace que la ciudad de Salta, a quien queremos una ciudad y creemos que Salta puede ser una muy buena ciudad, se empiece a caer.